Papel he mojado Papel escondía, fueron el testigo de tantas historias que escribí contigo Al compas del aire, vuelan mis papeles Siguiendo el sonido, sin ningún destino de un amor perdido Me niego a perderte, y pido a mi suerte Que hoy venga a verme y cruzarme contigo No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones Si no estás conmigo Prefiero quererte, no puedo perderte Y es el tercero río Papel he mojado, cae sobre mí Sin ningún destino Porque los días no pasan Son todos recuerdos Que inunda mi mente Solo ve palabras que gritan por dentro Papel he mojado, caen sobre mí Sin ningún destino Papel he mojado Caen de mis manos Llegando un pasado de historia fingida Papel he mojado, caen sobre mí Papel he mojado, caen sobre mí No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones Si no estás conmigo Papel he mojado, caen sobre mí Papel he mojado, caen sobre mí No hay noche sin luna, ni río de estrellas No quiero quererte, no puedo perderte Y es el tercero río Papel he mojado, caen sobre mí No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones Si no estás conmigo Si no estás conmigo Te quiero quererte, no puedo perderte Y es hasta el olvido Papel he mojado, caen sobre mí Sin ningún destino Y es hasta el olvido Gracias.